Bueno, encontramos a Florero 6 del 2015 Me encuentro acá en Seattle, Washington Mi hermana en Cristo se encuentra ahí en la ciudad de Argentina Cuénteme, hermana ¿Qué pasa en su vida, Cortico? ¿Qué pasa en su vida? ¿Por qué te queda liberación? Una de las causas fue porque yo llegué al señor bueno, ya hace como 7 años con ataque pánico, mi mamá tuvo lo mismo Bueno, cuando llegué al señor en el tiempo trabajó en mí, ¿no? Pero lo que a mí me ha quedado miedo es, por ejemplo viajar, viste que uno tiene que estar bastante tiempo, poner la ruta o ir al campo, que me agarre miedo de que me agarre ese ataque pánico, en sí el ataque pánico se me fue, pero el miedo a que me agarre eso como que te empieza a faltar el aire y te da esa sensación de que te vas a morir, es horrible y una de las puertas que digamos que yo había abierto, que yo me asusté que yo ahí le puse en el listado fue como los, no sé, creo que 18 19 años fumando marihuana me dio bastante entonces como que yo sentí que me, no sé como que, como dirían te das vuelta, algo así y salía afuera, me acuerdo porque sentía la sensación de que me faltaba el aire y de ahí, en más, cada vez que me ponía nerviosa pasar situaciones me agarraba esto como que me faltaba el aire y después ya antes de llegar al Señor había ido una vidente que supuestamente me iba bueno, puso la fe en eso que me iba a sanar de eso y estaba cada vez peor y un día estando acostada en mi cama yo sentía la voz del Señor que me decía que tenía que ir a la iglesia y me traía memoria y mi mamá se sanó de la tarde que pánico yendo a la iglesia a ella antes, ¿no? ella antes tenía lo mismo después ya se apartó y le volvió a agarrar y después el Señor la volvió a sanar y yo ya una vez que hace como siete años que, bueno, llegué al Señor sigo en el camino de Él me aparté ok gracias a Dios gracias a Guito ok, ¿qué más? y bueno y otra de las cosas que, como decía que quiero ser libre es de la terquedad de la herencia porque yo sé que es una herencia porque mi mamá la tiene la mamá de ella y lo veo en mi hija mayor cuando yo la reto no tiene razón ella se enoja se empaca y yo soy buena porque mi pareja me dice vos sos igual que tu hija y yo me doy cuenta o sea, uno no se da cuenta pero la otra persona que te ve o sea, como que uno quiere tener la razón y como usted decía la personalidad que uno tiene de todo ya y que quiere hacer como uno quiere y yo sé que no es así dentro mío lucho porque yo sé que que el Señor no nos o sea Dios quiere que el hombre ocupe su lugar la mujer es suyo y no siempre vamos a tener la razón porque es así pero me cuesta, digamos me cuesta como decía usted rebeldía sujetarme al hombre a la pareja digamos a hacer lo que él por ahí me dice que en realidad por ahí a veces tiene razón pero yo creo que es mejor a mi manera sí te cuesta ahora bien esa insumisión esa digamos trequedad es con todas las personas o únicamente con tu pareja no más no, no siempre me pasó con el hombre con la pareja con la pareja porque yo fui así también con mi papá fue así digamos cuando yo me fui a vivir mi papá desde ese parado yo me fui a vivir mi papá con la mujer y y bueno vio como todo uno en la rebeldía cuando no conoce al Señor mi papá era el que me ponía la disciplina y a mí siempre me costaba era como que yo decía no, a mí no me gusta me ponga límite estaba en esa edad rebelde y de a partir de ahí creo que este no tengo una digamos no tuve una esa relación fluida con mi papá digamos no es ni nada sino que este no sé cómo decirle es como que yo me ofendía porque me retaba igual este no nos daba no tenía amor no nos daba amor trabajaba todo el día y era pura siempre era disciplina no más pura causa si son las causas ahora bien en la iglesia ¿cómo te va a tener la iglesia con la insumisión? ¿tú en la iglesia sirves? ¿en la iglesia tú sirves? sí, sí no, en eso en todas las áreas yo digamos si tengo que sujetarme a un libro lo soy porque soy temerosa me cuesta en la pareja eso me cuesta en el hombre después los demás me dicen o en el trabajo me dicen yo lo hago porque sé que lo tengo que hacer por obediencia pero no no es que me pongo a pelear no, no siempre me pasó en la pareja me ha pasado en la pareja ok sí, sí en los demás no tengo problema porque ahora una preguntita una preguntita en la pareja pero siempre o sea imagino que tú has tenido anteriormente otras parejas otros novios digamos novios sí sí en los novios ¿en todos los novios ha sucedido lo igual? ¿en todos los novios? ¿cómo? ¿en todos los novios que tú has tenido ¿ha sido igual? ¿que no te sujetas? o sea que no ¿quieres mandarlo? ¿quieres suminarlo a ellos? ¿en todos? sí bien entonces quiere decir que no es únicamente con esta pareja sino con lo demás o sea que las cosas vienen más al fondo atrás ok está bien sí sí ok vamos a comenzar entonces tu liberación que Dios sea glorificado el Cristo glorificado y sea a su voluntad hermano ok vamos a orar para que el Señor toma el control de todo ok ¿aló? 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 Gracias. 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 ¿Sí? ¿Sí con el aula? ¿Sí? 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 ¿Estoy llamando por qué? OK. ¿Ok? No, 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 no. No, no, no. Y no estoy haciendo nada de negocio. Y no estoy haciendo nada de negocio. Ok, gracias. Ok. Reconociendo con certeza que soy para Dios y que el trabajo que realizo para Él es tener claridad de la importancia de la función que cumple su ministerio el cual Él respalda es su propio ministerio ¿Puedo dar la paz? 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 Gracias. 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 Tener claridad la importancia de la función que cumplo en su ministerio, en su ministerio. el cual respalda el cual respalda el cual respalda el cual respalda pues el supremo ministerio por el desgaste en tiempo y energía física hay que estar tranquilo, no afanado y descansado disponer del tiempo para la obra y no dejar un trabajo a medias por eso debe dormir, comer bien y hacer deportes emocional reconociendo con certeza que soy para Dios y que el trabajo que realizo para él es tener claridad de la importancia de la función que cumplo en su ministerio el cual el respalda pues es su propio ministerio físico-emocional físico-emocional pues por nada debemos afanarnos y en Bruta Paz pues por qué por pues por nada y en completa paz pues por nada debemos afanarnos Dios siempre tiene el control pues por nada pues por nada pues por nada nada por nada pues por nada nada pues por nada debemos afanarnos Reconociendo el poder de la palabra y el poder de mi nueva condición de hijo cuya autoridad proviene de la sangre de Jesús. Creer en el poder de la sangre de Cristo mi fe es el principal instrumento para el ministerio. Creer en el poder de la sangre de Cristo mi fe es el principal instrumento para el ministerio. Gracias. 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 Gracias.